La plata es un metal con el que se pueden hacer muchas cosas. José Povedano fabrica joyas con ella y nos va a contar cuáles son los pasos a seguir desde que usted obtiene la plata. Bien, es trabajo a la cera perdida, pero el 90% de las piezas son piezas únicas, con lo cual no podemos decir que es microfusión, sino que es fundición a la cera perdida. Una idea se plasma en una pieza de cera que posteriormente fundimos nosotros mismos y en plata de ley 925-930. Y, por ejemplo, ¿se fija en algún detalle o son todas únicas, se las imagina, es creativo, las hace usted mismo y dice, bueno, voy a ver esta flor, me parece muy bonita, la voy a plasmar en una joya? Pues mira, realmente el trabajo esencial del puesto es lo que decía el sabio, el poeta o no sé quién fue, o Picasso, que decía que trabajando sale la inspiración, y es exactamente así. Coges el material, ya sea cera, ya sea plata, coges el material y empiezas a trabajar. Y dices, voy a hacer una pieza larga. Y la forma, tal como va saliendo, la vas siguiendo, lo más bella, yo en ese caso intento que sea lo más bella posible, la forma, le voy dando la forma, que a mí me gusta y eso es. Exactamente no me fijo en nada de lo que veo para no, ¿por qué no? Porque tampoco no es lo mío, ¿no? Porque la esencia de este puesto es que son todas únicas, entonces… El 90% de los colgantes son piezas únicas, luego después trabajamos mucho anillo, mucho, eh, en Alcalá todo el mundo, todas las chicas llevan uno, y naturalmente los anillos no son piezas únicas, eh, ahí usamos molde. ¿Y cómo comenzó usted en este oficio? Bueno, casualidad, alguien de la familia, un hermano empezó a hacer cosas y trabajaba en aquellos tiempos, los años 70 en latón, y yo me gustó y hice unas formas, me gustó hacer las formas y decidí que yo iba a trabajar en plata y de esa manera y siempre así, y mi hijo continúa conmigo, eh. Vamos, si le parece, vamos a mostrar todas las piezas que tiene aquí en su puesto y me va a contar también cuáles son las más difíciles de fabricar. A ver, mira, empezamos, difícil de fabricar, por ejemplo, este anillo, donde se ven cuatro tiras, pero al fundir queda lleno de impurezas, con lo cual tienes que repasar todo el anillo con las limas, aparte de lo suyo que es desmerilar, pulir y tal, primero la preparación una vez hecha en plata, ya que viene ya de la acera, viene perfecto, al salir de la fundición necesita mucho trabajo, tienes que limar y trabajar mucho, eso es una cosa. Otra cosa difícil de hacer es esto, es el trabajo de mi hijo, ahí hay que coger la pieza, labrarla, labrarla, darle la forma en este caso de tronco o darle estas otras formas, eso también es difícil. ¿Y qué hacemos para que la plata se quede así y no quede un color más brillante, como en este caso? Vale, sencillísimo, mira, cuando tenemos la pieza acabada, aquí se ve, todo es la misma plata, plata 925, 930, como te dije. Cuando la tenemos acabada, la abrillantamos con la rueda de pulir y pasta de abrillantar, le sacamos el brillo, o con una rueda de escot lijamos y le damos el satinado. Y me gustaría también, como maestro de la plata, que me contara cómo hay que cuidar la plata, porque a lo mejor la gente no sabe. Mira, eso es una cosa recurrente, cada dos minutos estoy repitiendo a las señoras, ¿eh? Nosotros, las piezas, cuando llegamos a casa, si una se ha manchado de comida, si una está un poco ya, digamos, y hay que limpiarla, la sumergimos en agua, le damos con cepillo y cualquier limpiador. En este caso, pasta de dientes, la dentrífico de casa, es perfecto, porque no ralla y limpia, pero con cepillo cuando hay relieve. Y cuando hay liso, nada, cuando hay liso, simplemente hago el jabón y ya está. Y queda perfecta. Decir que nuestras piezas llevan tratamiento antioxidante superficial. Perfecto. Pues muchísimas gracias. De nada. A vosotros un placer, nos gusta estar con los medios, porque para eso trabajamos. Muchas gracias.